Hola a todos, soy Eduardo García Granero, presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Estoy aquí en la sede y aprovecho para desearos a todos feliz Navidad y un próspero año nuevo. Queridos amigos, soy Elena Martín, vicepresidenta primera de la Asociación Española de Cirujanos. Quiero desearos unas muy felices fiestas y todo lo mejor para el año 2019. Un fuerte abrazo. Hola, os deseo muy felices fiestas, un gran 2019 y que el próximo año tengáis muchísima felicidad, muchísima salud, todos vosotros y vuestras familias. Todo lo mejor para todos vosotros. Un saludo desde Barcelona. Adiós. Hola, soy Eduardo Morales Conte, recientemente elegido presidente electo de la Asociación Española de Cirujanos para el año 2020-2022. Y desde aquí, desde Sevilla, quiero desearos muchísimas felicidades a estas Navidades, que tengáis un gran año 2019 y que seáis felices. Y desde la AEC seguiremos trabajando para una gran AEC y para que nos sintamos orgullosos de ser cirujanos. Hola, soy Sagrario Martínez, secretaria de la Asociación Española de Cirujanos. Os hablo desde el Congreso Nacional Argentino, donde estoy representando a nuestra sociedad. Hola, os quería desear unas felices fiestas y un año lleno lleno de cosas buenas, quirúrgicas y no quirúrgicas. Y en las quirúrgicas, ojalá, aquí estaremos para ayudaros en todo lo que necesitáis, porque en la Asociación somos todos. Un saludo y felices fiestas. Hola a todos, soy Lola Pérez y soy la vicesecretaria de la Asociación Española de Cirujanos. Os deseo una feliz Navidad. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!